Tengo 18 años, terminé los estudios este año en una escuela técnica. Bueno, represento al corte de la Fiesta de la Fe y el Trabajo, en la cual se conmemora San Cayetano. Esto, obviamente, agosto. Claro, en agosto. No tiene todavía la fecha definida, pero es en agosto, en el medio de agosto. Contanos cómo es la fiesta ahí, cómo se realiza, quiénes participan, qué se hace. Bueno, la verdad que es muy lindo. Hacen un recorrido muy lindo, primero con San Cayetano. Y luego, en el día se come todos juntos en el salón. Y en la noche se elige a la reina. Bueno, la gente es toda muy humilde, muy buena, muy solidaria con todos. Es muy lindo, la verdad que es una experiencia muy linda. ¿Nos contabas que tu mamá es de ahí? Sí, tengo la familia por parte de mi mamá, es de ahí. Así que conozco casi más o menos toda la gente. ¿Y contanos un poquito del Cortaderal? Bueno, es un lugar muy lindo, tiene mucho paisaje. Cuenta con muy poco poblado. O sea, la escuela cuenta solamente con una escuela primaria, en la cual solo asisten casi 25 niños. Así que es muy poquito. La verdad que está quedando con muy poca gente. Micaela, muy cerca de la Paduña, ¿no? Para llegar al Cortaderal hay que pasar por la Paduña. Sí, queda bastante lejos, queda bastante alejado. Por eso, por ahí cuesta mucho viajar hasta allá y que ellos viajen hasta acá. Es bastante complicado el tema de la movilidad y todo eso. ¿Qué te llevó a vos a ser candidata reina de esta fiesta? La verdad que me vinieron a buscar la gente de allá y tuvieron bastante tiempo preguntándome y todo. Y primero no me, como que no me decidía. Y hasta lo último me decidí y ya acá estamos. ¿Cómo has vivido esto, no? Primero haber sido elegida reina del Cortaderal y ahora ser candidata del Festival Nacional del Chivo. Y la verdad con muchos nervios, muy ansiosa por lo que va a pasar. Y bueno, estoy orgullosa de representar a mi paraje y poder, quiero representarlo de la mejor manera. Muy bien. Micaela, ¿vas a seguir estudiando? ¿Terminaste en la Eugenia Zaski? Sí, claro, técnica electromecánica. ¿Vas a seguir estudiando? Sí, quiero seguir estudiando una carrera, pero para maestra de primaria. Muy bien. ¿Acá? Sí, acá. Bueno. Así que... Bueno, felicitaciones, éxitos y estaremos compartiendo con ustedes, con cada una de las candidatas, con las reinas actuales, la alegría que se está viviendo en este Festival Nacional del Chivo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio.